La lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Sedientos todos, acudan por agua Vengan también los que no tienen dinero Compren trigo y coman Vengan y compren Sin dinero y de balde Vino y leche ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta Y salario en lo que no da hartura? Escúchenme atentos y comerán bien Saborearán platos sustanciosos Inclinen su oído Vengan a mí Escúchenme y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Las misericordias firmes hechas a David Lo hice mi testigo para los pueblos Guía y soberano de naciones Tú llamarás a un pueblo desconocido Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti Porque el Señor tu Dios El Santo de Israel te glorifica Busquen al Señor mientras se deja encontrar Invóquenlo mientras está cerca Que el malvado que el malvado abandone su camino Y el malhechor sus planes Que se convierta al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Porque mis planes no son sus planes Los caminos de ustedes no son mis caminos Oráculos oráculos del Señor ¿Cuánto dista el cielo de la tierra? Así distan mis caminos de los de ustedes Y mis planes de sus planes Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y de hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que cumplirá mi deseo Y llevará a cabo mi encargo Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Dad gracias al Señor Invocad su nombre Contad a los pueblos sus hazañas Proclamad que su nombre es excelso Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación Tañed para el Señor que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra Gritad jubilosos habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo Hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto Por el bautismo Fuimos sepultados con Él en su muerte Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros llevemos una vida nueva Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él Por una muerte semejante a la Suya También lo estaremos en su resurrección Sabemos que nuestro hombre viejo Fue crucificado con Cristo Para que el cuerpo del pecado quedara destruido A fin de que ya nos sirvamos al pecado Pues el que ha muerto queda libre del pecado Por lo tanto Si hemos muerto con Cristo Estamos seguros de que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo Una vez resucitado de entre los muertos Ya no morirá nunca La muerte ya no tiene dominio sobre Él Porque al morir Murió al pecado de una vez para siempre Y al resucitar vive ahora para Dios Lo mismo ustedes Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Evangelio según San Mateo Después del sábado Al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María Fueron a ver el sepulcro Sucedió que hubo un terremoto violento Porque un ángel del Señor bajó del cielo Y acercándose al sepulcro Quitó la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como el de un relámpago Y su ropa era blanca como la nieve Los guardias tuvieron tanto miedo de Él Que se pusieron a temblar Y quedaron como muertos El ángel dijo a las mujeres No tengan miedo Sé que ustedes buscan a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado tal como dijo Vengan a ver el lugar donde lo pusieron Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos Él se ha levantado de entre los muertos Y va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán Ahora ya lo saben Así que las mujeres se alejaron A toda prisa del sepulcro Asustadas pero muy alegres Y corrieron a dar la noticia a los discípulos En eso Jesús le salió al encuentro Y las saludó Salud Les dijo Ellas se le acercaron Le abrazaron los pies Y lo adoraron Entonces les dice Jesús No debéis temer Pide avisada a mis hermanos Que vayan a Galilea Ahí me verán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!